Así que yo para hablar de esta cuestión y para tratar de poner un poquito de luz voy a hablar con alguien que no forma parte del gobierno, porque claro, si hablo con alguien del gobierno me va a decir que naturalmente esto es porque España es la mamá de Tarzán y el presidente del gobierno lo ha hecho mejor que ningún otro país de nuestro entorno. Si hay alguien que conoce muy bien la situación, eurodiputado, especialista en cuestiones económicas, un hombre que además ha estado muy pendiente de los planes de España para merecer la ayuda europea, es Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos de Luis, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Déjenme que coteje con su criterio que está mucho más fundamentado que el mío lo que le he oído decir al presidente del gobierno. ¿Europa va a privilegiar a España junto con Portugal por haber sido el más aventajado de toda la ULA? Yo no creo que eso sea correcto, la comisión está intentando respetar el orden en que ponen los planes presentados, yo creo que el tema se sabrá cuando veamos cuáles son los hitos y objetivos que se exigen a España. Realmente el gobierno ha presentado un plan que tenía mucho componente de reformas, digamos, voluntaristas, pero poco realistas, y aquí la cuestión es si la comisión va a aceptar darnos el dinero a cambio de esas reformas. O sea, tenés en cuenta que la comisión ahora no nos da el dinero, no es como la política agrícola común, no son estructurales, no te dan el dinero al principio y luego lo usas. Aquí la comisión le dice, adelante, poneros a hacer las cosas y si lo vais haciendo os voy dando cheques. Os doy una pequeña cantidad ahora y luego os voy dando dinero a medida que cumpláis. Y aquí la cuestión importante es, vamos a cumplir, vamos a hacer las cosas que hemos prometido, y si es así nos darán dinero, y si no, pues no. Es muy interesante esa respuesta porque ya nos sitúa un poco más en el plano de la realidad. Es decir, que si lo entiendo bien, de momento la comisión lo que hace es que fiarse de lo que dice el gobierno que va a hacer. Otra cosa es que podamos demostrar que vamos a hacerlo todo lo bien que hemos prometido hacerlo. Pero al menos le ha sonado bien a la comisión, le pregunto, don Luis, el índice de objetivos que se plantea el gobierno español. Sí, yo creo que la parte, por lo menos digital y verde, han visto cosas que encajan con la comisión, quería ver. Yo creo que la gran duda que tenemos todos y la que tengo yo es, sin duda, y la tiene la comisión, es las reformas. El gobierno lo que hace es prometer cambios en cómo cotizan los autónomos, en cómo se pagan los impuestos, en el tema de pensiones para asegurar sostenibilidad, que realmente todas esas reformas no parece que realmente tengan intención, ganas o capacidad para llevarlas a cabo. Y es ahí donde realmente la comisión tiene dudas. Yo he hablado con los vicepresidentes y los comisarios a cargo y con directores generales y es ahí donde realmente la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a suceder? Y es ahí donde tenemos que realmente ver el blanco en lupa y ver qué más se le ha exigido a España, si nos lo han aceptado como estaba o si realmente ahí se exigen otra serie de cosas. Y le pregunto, Luis, ¿cuándo se cerró el grifo? Es decir, ¿cuál es el margen de confianza que nos da Europa para hacer las reformas que nos piden? El margen de confianza que nos pueden dar puede ser que cada seis meses habrá que enseñar algo. Los pagos son bianuales, entonces ahora nos dan un pago que es como un anticipo, se llama la prefinanciación, que serán los 9.000 millones. Y luego, a mediados de enero, pues nos vendrán y nos dirán, bueno, de todos estos hitos y objetivos que ustedes habían dicho que iban a cumplir, cuáles han cumplido. Y en función de que ya hemos cumplido, nos darán otro cheque. Entonces, cada seis meses será el momento en que realmente tendremos que presentar resultados, no promesas. Y es ahí donde el gobierno tendrá que realmente demostrar que sabe cómo gastar dinero, que sabe gastarlo bien para conseguir más dinero. Es un programa muy, muy diferente de todos los programas que ha hecho la Comisión Europea, que ha hecho Europa hasta ahora. En los demás programas se daba el dinero y luego se gastaba. Aquí primero se gasta, se prueba que se han hecho los gastos y que han producido resultados que se habían comprometido y luego viene el dinero. Lo está explicando muy bien y creo que es muy útil esta conversación, don Luis, porque con ánimo de sacar una conclusión objetiva, y si no lo es, por favor, corríjame, cuando íbamos esta tarde al presidente del gobierno, al lado de la señora Van der Leyen, decir que Europa ya nos da el dinero, que España ha hecho un plan aceptado y, en fin, aplaudido por la Comisión Europea, nos está contando una parte de la verdad, no toda la verdad. Correcto. Eso es exactamente así. El dinero vendrá cuando cumplamos y habrá que ver la lista de objetivos que la Comisión Europea apruebe para ver que realmente se han aceptado los objetivos de propiedad del gobierno o se han negociado y se han exigido otros diferentes también. ¿Y usted cree, don Luis, que el presidente del gobierno puede estar considerando la posibilidad de incumplir, es decir, de arriesgarse, que dentro de seis meses lo que ahora vende como un gran éxito se convierta contra él porque no quiere hacer reformas que exige la Unión Europea pero que a él, a lo mejor, electoralmente le parecen contraproducentes? Bueno, eso es algo que es un hábito del señor Sánchez, que es la huida hacia adelante permanente como nos ha pasado con la cumbre esta en la que se supone que era una reunión grandísima y maravillosísima y fueron 20 pasos por el pasillo. El objetivo suele ser sobrevivir un día más, marear un poquito a la gente para que se olvide de lo que habíamos prometido el día anterior y el día anterior a la anterior y tener otro conejo en la chistera cuando llegue enero. Una mesa, vete a saber de qué. Entonces, no sería extraño que cuando llegara en enero pues tuviéramos alguna sorpresa. Veremos. Yo no tengo claro que tengan los mecanismos necesarios en marcha para que comunidades autónomas, ayuntamientos, departamentos, se puedan gastar el dinero que se tienen que gastar y que todavía no habrá llegado. Y la última pregunta, Luis, apelo ahora a su condición de renombrado economista. El Gobierno está dando por hecho, hoy mismo el presidente del Gobierno, lo escuchábamos antes de mantener esta conversación, que la recuperación ya está ahí. Es decir, que es un hecho que ya es cuestión de tiempo que empecemos a notar sus efectos. ¿Usted está de acuerdo? Es decir, ¿España va a crecer, como nos dicen los órganos internacionales, que vamos a crecer? ¿Vamos a ser capaces de crear empleo al ritmo que el Gobierno dice que lo vamos a crear? Es decir, ¿vamos a salir del hoyo tan deprisa como nos están diciendo o esto también es propaganda? No, hay una muy buena sensación de los indicadores económicos adelantados, de producción y de servicios, y las sensaciones que el verano va a ser excepcional. Yo creo que tenemos todos unas ganas reprimidas, horrorosas, de pasarlo bien, de salir, de disfrutar, de estar juntos con nuestros amigos y nuestras familias, y creo que eso se va a notar. La cuestión clave va a ser la solvencia de todo el sector hostelero, turístico, pequeño comercio, una vez que se asienten las cosas, viene un boom lógico después de un golpe tan grande, pero ¿será suficiente para que recuperen la solvencia ese 2 de cada 3 pequeños negocios en el sector de ORECA que estaban sin solvencia y sin viabilidad? ¿Será suficiente o empezaremos a ver, cuando se empiecen a quitar los ERTEs, una oleada de crisis financieras a medida que no se puedan devolver? Esa es la gran pregunta y creo que el hecho de que veamos una recuperación muy potente no va a ser suficiente para responderla hasta que no veamos cómo afecta, cómo cambian la cantidad de gente que trabaja en casa, tendremos los mismos menús de día en los restaurantes del centro, tendremos la misma ocupación hotelera, los mismos viajes al extranjero, todo eso no lo vamos a saber hasta que no pasen unos meses más, pero lo que es el corto plazo, lo que es este verano, sin ninguna duda, la impresión es excepcionalmente buena. Don Luis Garicano, le agradezco de corazón que nos haya atendido, un saludo muy cordial y muchísimas gracias. Un saludo y siempre encantado de estar aquí, un abrazo.